Bueno, bueno, bueno chicos, otro día más aquí en esta oficina de youtuber que tengo montada aquí en casa A ver, nuestro calvo de confianza ¿Cuál es el motivo de que nos hayas reunido aquí en este nuestro canal? Pues chicos, el motivo es el revuelo que se ha montado estas semanas entre los chuzados, los no chuzados y en general la caza esta de brujas Que ya se ha quedado esto como nombre oficial, caza de brujas ¿Y su magia cuál es? El buen doping Y claro, con esta lucha se distingue dos bandos muy diferenciados Por un lado está el bando de la sangre, que sería como el de la Inquisición El de queremos sangre, queremos arrojar luz a la oscuridad Y en general el lema es el único camino es el camino de la verdad Lo he contado un poco así dramático, ya sabéis que me mola aquí meter un poco de peli En general, sin decir tonterías, el bando que aboga por la transparencia en el mundo fitness Y que queremos aquí saber todos los tejemanejes Por otro lado tenemos en contrapartida el otro bando que manos en la cabeza Estáis haciendo acusaciones, desalmados, acusaciones sin pruebas Luego también suelen decir que utilizar sustancias o no está dentro de su privacidad Y no tienen por qué decirlo Y ese es su lema ¿Y en qué bando me sitúo yo? Pues un poco el de las antorchas El de prender fuego a la comunidad fitness Pero con un pero Pero con un pero Redundante Mi pero es que sí, abogo por la transparencia Abogo por esta caza de brujas Pero con mucha prudencia Y es cierto que hacer acusaciones sin pruebas Pues hombre, lo más correcto del mundo no es Digamos que no podemos caer en acusaciones superficiales Siempre que será una opinión tiene que estar muy bien argumentada Y sustentada o amparada por alguna prueba o argumento de peso Que además algo que me hace gracia es estas personas que dicen No podéis acusar sin pruebas Pero todos en cierto modo lo hacemos Lo que pasa que tenemos distintos criterios Que estas personas que te señalan y te dicen Eh, no acuses sin pruebas Pero es que luego ellos llega a cierto punto que también lo hacen Entonces, ¿dónde ponemos la línea? Que estas personas que te dicen No acuses sin pruebas Si luego tú le pones un físico Que ese físico, él Bajo su criterio personal Cree que ha rebasado los límites naturales Él te dice Ese se chuza, fijo ¿Por qué? Porque bajo su criterio ha rebasado sus límites Entonces, todo el mundo En cierto modo Expongas o no Tus opiniones Todo el mundo hace una especie de caza de brujas Porque todo el mundo Tenemos un límite Que nosotros creemos Porque el límite natural no está definido ¿Vale? Entonces todo el mundo tiene Una idea Personalizada De cuál es el límite Entonces Cuando eso lo rebasa La persona esa que te dice No, no, no Ella también lo hace Y ir más lejos Jordi Weil en su vídeo Empezó diciendo No hagamos acusaciones Sin pruebas La caza de brujas Esto es fatal Esto hace daño Hace llorar al niño Jesús Está llorando el niño Jesús Dale un pañuelo al niño Jesús Pero luego minutos después Dicen No, los de la escuela de culturismo estos Hombre Hay algunos Que tiki tiki Joder Es que es maravilloso Entonces ¿Dónde ponemos el rasero? Estamos cazando brujas Pero es que cazamos brujas todos Porque todos tenemos una opinión ¿Por qué me posiciono Del bando de las antorchas? Porque yo abogo Por la transparencia en el fitness Porque el silencio Les beneficia a unos Y en detrimento Les perjudica a otros Porque al final Al final son personas Que están compartiendo El mismo nicho de mercado Y digamos que su físico Es como el señuelo Para atraer gente Para luego meter Sus asesorías Que es parte de su trabajo Entonces la persona que utiliza Y nunca se pronuncia al respecto Digamos que entra en este Nicho del mercado Con una ventaja significativa Frente al natural Entonces esa persona Que utiliza Y guarda silencio Deja a la persona Que va al natural En dos posibles opciones Uno Que compita dentro De ese nicho del mercado Pero con una desventaja Significativa Dos Que utiliza sustancias Para estar en las mismas condiciones Que el otro Entonces ese entrenador al natural Se ve en esa tesitura O compito Con desventaja O tengo que utilizar Ciertas sustancias Que no quiero utilizarlas Pero tengo que utilizarlas Para competir En las mismas condiciones Y ahora diréis No hombre La mayoría de personas Se fija en cómo expones Tus conocimientos En los conocimientos que tienes Sí La mayoría de personas Inteligentes y maduras Una frase muy repetida Por el bando este Que quiere proteger La privacidad De los chuzados Pues es eso La de Es parte de su privacidad Y no tiene por qué decirlo Y tú lo oyes así Y dices Es perfecta esa frase No se puede desmontar A no ser Tú eres un influencer Y vives de tu imagen Enseñas tu dieta Enseñas tus entrenamientos Enseñas tu suplementación Pero un cuarto parámetro Muy trascendente Por alguna extraña razón Ese ya no lo enseñas Un cuarto parámetro La farmacología Que maximiza Y digamos Que multiplica ¿Vale? Entonces me hace mucha gracia Lo de Es parte de su privacidad Y él no está En la obligación De contarlo Los entrenamientos También son parte De la privacidad Si quieres Pero los enseñas Porque te interesa Si encima Tienes unas marcas bestiales Las explotas Las explotas Para sacar un rendimiento Le das difusión Para que esto te genere A ti Credibilidad Dieta También es parte De la privacidad Pero curiosamente La dieta también la enseñan Enseñan todo lo que comen Con los blogs Te enseñan Todo, todo, todo Si solo les falta salir cagando Los suplementos También son parte De la privacidad Pero curiosamente Enseñan todos Además le suelen dar Mucho bombo y platillo No sé Porque será Igual para luego decir Oye tenéis aquí Este código descuento Yo no digo nada Pero si lo utilizáis Un 10% Yo me llevo una comisión Entonces Los suplementos Pueden ser parte De su privacidad Pero bombo y platillo Oye Muy bien Lo veo bien Sí En general enseñan Todo Absolutamente todo Todo lo que les interesa ¿Eh? Pero claro Enseñas absolutamente todo Pero la parte más trascendente Que o más trascendente O que es muy trascendente Curiosamente no Esa es parte de tu privacidad Enseñas absolutamente todo Tu físico Todo lo que rodea tu físico Pero la parte más trascendente No Comodín Comodín privacidad Te enseño todo ¿Eh? Todo 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 Voy a salir hasta cagando Pero esto Comodín privacidad Hombre ¿Quién puede Superar el comodín privacidad? No se puede superar ese comodín Es muy grave Privacidad Hay que respetarlo Uff Enseño todo ¿Eh? Pero comodín Eh Comodín privacidad Para mí chicos Privacidad Es tu vida personal Pero si tú vives De tu imagen Y de todo lo que rodea A tu imagen Podrás decir Que es privacidad Pero tienes Un deber moral De contar absolutamente todo Y no solo Lo que a ti te interesa Porque estás viviendo De tu imagen Podrán adornarlo Como quieran Pero en el fondo Saben Que no es justo Y que hacen eso Porque les beneficia Y ya está Y esa privacidad selectiva Les beneficia a ellos Y perjudica al resto Por ejemplo A todos los entrenadores Personales Que están luchando Por hacerse un hueco En el mercado Es así chicos Lo queramos ver O no Es que es así Y esto es el pan De cada día Privacidad es su novia Su pene Su perro Las veces Caporrea la sardina Eso es privacidad Pero todo lo que rodea A tu físico Cuando estás Ganándote la vida En base a Tu imagen Eso Se llama Deber moral De ser transparente Porque no solo juegas Con ventaja Frente a los de tu gremio Que van al natural Sino que también Ese silencio Sobredimensiona Las expectativas De tu público Y digamos Que les haces vivir En una mentira Y luego Estas personas Me encantan Es que es maravilloso Porque son los más aduradores Son Mi público Es el mejor Os quiero chicos Gracias por vuestro apoyo Y todas esas cositas Pero luego No se les cae la cara de vergüenza Cuando un pobre mozo En los comentarios Porque yo veo los comentarios Y el pobre mozo Partiéndose los cuernos Por defender La supuesta naturalidad De su ídolo Al peleando los comentarios Que mi ídolo es natural Cuando alguien le llama chuzado Que es natural Partiéndose los cuernos Entonces Esas personas Cuando veis que vuestros suscriptores Se están partiendo los cuernos Están poniendo la mano en el fuego Por vosotros Y no les contáis la verdad Les hacéis vivir En una mentira Y encima decir Que os quiero Sois los mejores Por favor Y no se os cae la cara de vergüenza Simplemente es porque El dinero que estáis generando Os la sujeta Aquí El dinero llega hasta aquí Y por eso no se os cae ¿Cómo se puede acabar Con la guerra esta que hay En el fitness? Pues con transparencia Y sinceridad Sin tapujos Sin mentiras Y sin silencios Las personas puedan elegir A un entrenador U otro Con conocimiento de causa Ahí es cuando la comunidad Estaría en equilibrio Ahora diréis Bueno Y si ellos No quieren ser transparentes Que bueno Están en su derecho Sí En su derecho están Aunque no nos parezca Correcto Somos nosotros alguien Para exigirles No somos nadie Cierto Pero si somos alguien Para generar Presión social ¿Cómo podemos generar Presión social? Con mucha prudencia Es cierto Sin acusar Sin pruebas Pero Aportando Claridad A ciertos temas Que con 25 años De repente La espalda Se te llena de acné Vale Yo no te acusaré Taxativamente Pero expondré Mi opinión Al respecto Contaré a mi público Pues chicos Las personas que utilizan Sustancias androgénicas Con poder androgénico Suele ocurrir Este tipo De cositas Lo de los granos En la espalda No te acusaré Pero expondré Las posibles causas Digamos que le daré Herramientas A esa gente Que me sigue Para que sepan Pues un poquito La realidad ¿Que no queréis Poner transparencia? Bueno Yo pondré herramientas Para que la gente Sepa Lo que suele ocurrir Y ya está Que la persona Cuando ya tenga información Sea más libre de elegir Porque al final Cuando le falta información A las personas No son tan libres De elegir correctamente Están condicionadas Su elección En cambio Esclarecemos la verdad Las personas son más libres Para elegir Con conocimiento Así que a día de hoy Creo Que no volverá A acusar a nadie Taxativamente Pero Herramientas Y exponer Argumentos Y opiniones Sobre esos temas Tan oscuros Pues seguiré dándolas Y creo Que eso Es muy respetable Por ejemplo Jorge Tabet O si no fue Jorge Fue su amigo Pues estos chicos En déficit Bajando De peso corporal Curiosamente Registraron Nuevos récords Personales En presbanca Pregúntale A Jesús Varela Para mí El mejor Presbanquista Español Pregúntale A ver Si es muy normal Hacer récord personal En banca En déficit Y bajando De peso corporal Pregúntaselo La banca Chicos Por ejemplo Es uno de los básicos Que más se resiente Con la bajada Del peso corporal Y estos mozos Pues Es que Mejoran Aún con bajada De peso corporal Récords personales Pues que queréis Que os diga Les voy a acusar Taxativamente No Pero si tú y yo Nos vamos a tomar Unos mostos Pues te comentaré Tranquilamente Que no es lo más normal Del mundo Pues Expondré Opiniones De ese estilo Y luego A las personas Con la información Que he aportado Que sean libres De pensar Pero yo no estoy Diciendo ninguna mentira No es lo más normal Hacer récord personales En banca Con marcas avanzadas Encima Con una bajada De peso corporal Ya está Es que es así Ahora chicos Vamos a hacer Un pequeño parón Y vamos a cambiar Como de tema Aunque está relacionado Voy a contestar A ciertas cosillas Que han sacado En un vídeo Un vídeo De las bestias del mañana Que no conozco a estos chicos Son unos chicos Que hace poco Yo les hice un vídeo Respuesta En el que fui un poco duro Hoy De relax Todos Muy tranquilos Y yo Voy a contestarles Pero con tranquilidad Hoy no me he enfado chicos No me he enfado Como me han hecho una mención En su vídeo Y me han respondido Pues vamos A responder A la respuesta Evidentemente Las formas No son para nada Las correctas Por parte de Badim Está haciendo acusaciones Sobre todo Contra Titan Que hay ciertos indicios Como el acné Pero acusaciones muy Y difamación real Y chicos Hay algo que yo no entiendo Y es que Por un lado Van con la bandera Del doping La farmacología No es mala Hay que respetar A las personas Son peores Por utilizar sustancias Lo cual es lógico Y lo entiendo No tiene por qué Ser negativo No hay que contextualizarlo Negativamente No Y dices tú Vale Pero luego Cuando alguien dice Oye que fue un anito Toma Salta ese El que iba con la bandera Del doping Diciendo Eh No hagas difamaciones Pero no habíamos quedado En que utilizar farmacología No era malo No pasaba nada Y entonces ¿Por qué es una difamación Que yo diga que él utiliza? No decías que no era malo Difamar Es atentar Contra la dignidad Y la reputación De una persona Pero si tú vas con la bandera De Eh Que usar farmacología No es malo ¿Por qué luego dices Que estamos difamando? Es que no lo entiendo No se aclara ni ellos mismos ¿En qué quedamos? ¿Es bueno o es malo? Por un lado dices Eh Que no es malo Eh Que las personas hagan lo que quieran Que no son menos personas Pero tu subconsciente Te delata Porque luego Difamación ¿En qué quedamos? Es que no lo entiendo ¿Creéis que no pasa nada? ¿Por qué luego llamáis Que estamos difamando? Si difamar es Menospreciar su dignidad Y su reputación Pero no habíamos dicho Que utilizar sustancias No pasaba nada ¿En qué quedamos? ¿Alguien me lo explica? Luego en su vídeo Utilizan un fragmento De un vídeo mío Donde básicamente digo Que a veces Acciones individuales O la libertad De un individuo Puede tener consecuencias En el colectivo Me hacen una pequeña respuesta Para que esa persona No sea la típica Que se apunta a King Boxing Luego sale de fiesta Mezcla Alcohol Cocaína Lleva testosterona azul En el cuerpo Y le gustan un poquillo Las peleillas Y que llegue un sábado Y desgrace a alguien Y lo mate Algo que nosotros Seguiremos manteniendo Yo creo que siempre Hasta que alguien Nos haga cambiar de opinión Ya que nosotros No estamos cerrados a un punto Sino si alguien Nos convence con sus argumentos De algo Vamos a cambiar En nuestra perspectiva Pero seguimos defendiendo La libertad Y un argumento Que nos ha parecido Bastante desafortunado Le ha dado pico de oro En el que básicamente Aunque lo estaréis viendo Comenta que Bueno, claro Es que no afecta a terceros Esa libertad Pero como la testosterona Te puede hacer más agresivo Al final una persona Puede matar a otra Y bueno Si eres padre Pues si matan a tu hijo Por usar testosterona No te va a gustar Esa libertad Lo primero de todo Es que nos parece mal Y porque como digo Argumentativamente Usar moralismos No es lo correcto Y lo más importante Es que no se puede Banear No se puede prohibir Todo aquello que es Potencialmente peligroso Ya que si no Se tendría que prohibir Los cuchillos Ya que si un tío Enfermo O lo que sea Tiene un cuchillo en la mano Te lo puede clavar Y matarte Se tendrían que prohibir Los coches Porque ya hemos visto Con atentados Que evidentemente Si te vienen dos girados Se chocan contra todos Te atropellan Y se puede convertir En un potencial Cosa peligrosa El problema de la libertad La libertad es imprescindible O sea No podemos vivir Lo que propone Pico No en términos reales O lo que propone la gente Que defiende lo que dice Pico Es casi Literalmente una dictadura Si buscamos la protección Máxima Pero a costa de libertad En consecuencia Pues yo Les dejé un comentario Vamos a ver ese comentario Chicos Estamos en el vídeo En realidad Quien dice uno Dice dos Este fue el primero Que le puse Y este el segundo En plan Hay algo que se me quedó En la recámara Yo les contesto Un cuchillo Es una herramienta Que dándole un mal uso Es peligrosa Un cuchillo No altera el comportamiento De nadie Como altera tu cuerpo Las drogas Entonces creo que el ejemplo Aunque se entiende El suyo No es el más correcto Luego dejan entrever Como que mi postura Es un poco dictatorial Y pues Respondo a ello Yo no coarto La libertad de nadie Simplemente digo Que la frase De que cada uno Haga lo que quiera Con su cuerpo Cuando se habla De sustancias En general O sea Casi todas las drogas Por lo menos Cuando se habla de sustancias Y su uso Trae consecuencias Colaterales Muy graves Pues hombre No creo que viviendo En sociedad Sea el mensaje Más correcto Yo creo que no Es el más correcto Para mi el más correcto Es promulgar Concienciar a la gente De que son sustancias Nocivas Y pueden tener Consecuencias colaterales A terceros Creo que ese es El mensaje más correcto Aquí nadie está Quitándole la libertad A nadie Simplemente vamos a intentar Que la libertad De unos No condicionen A la libertad De otros Responsabilidad Ante todo Ese es el mensaje correcto Y yo les contesto Y no es moralismo Es realismo Y sentido común Como ellos dicen Que mi argumento Es un poco dictatorial Pues yo les pongo Un ejemplo Y les digo Si lo mío es una dictadura Como habéis dicho Lo vuestro es apología Frivolizar E idealizar Todo lo relacionado Con el consumo De sustancias nocivas Con perjuicios Individuales Y colaterales Digamos que Crean una atmósfera Un aura A todo ese Movimiento Estético De referentes Que todos Van hasta arriba De drogas Y no solo Para aumentar rendimiento Sino incluso Drogas recreativas Y están creando Un aura De pura divinidad Como si fuera Todo idílico Luego recalco Amo la libertad Pero la libertad Individual Acaba cuando Interfieres en la libertad Ajena De un tercero Si tuvierais cerca Vuestro casos frecuentes De todos los problemas Derivados del consumo De sustancias Lo veríais Con otros ojos Y esto A lo que hago referencia Es que Hay estadísticas Demasiado graves De todos Los problemas Sociales Derivados Al consumo De ciertas drogas Es un problema Muy grave Para andar Frivolizando Y quitando hierro Y teniendo como frase Por excelencia Lo de Que cada uno Haga lo que quiera Con su cuerpo Que trae muchas consecuencias Hostia Vamos a ser más prudentes No es dictadura Es abogar Por un mensaje Más inteligente Y complejo Porque me parece Una frase muy simple Que cada uno Haga con su cuerpo Lo que quiera Viviendo en sociedad El mensaje más inteligente Es concienciar Hasta la saciedad Los problemas Tanto individuales Como colectivos De las drogas Y no idealizar El consumo Como hacéis vosotros Generando esa atmósfera Idílica En torno a esos referentes Haciendo vanagloria De todos los referentes Que usan sustancias Y poniéndoles A la altura De semidioses Por lo que señalaba anteriormente Un mensaje muy imprudente Cuando te siguen Miles de jóvenes Creo que nunca Y esto es importante Habéis hecho un vídeo Donde le deis Un mínimo De notoriedad A un referente natural Si aquí estás dejando Implícitamente Un mensaje muy peligroso Que a lo mejor No son conscientes ellos Pero Lo estáis dejando Ya por último Les contesto Y por último Cuando se habla de sustancias Tan fácilmente Como hacéis Sería recomendable Que haya un equilibrio Entre la vanagloria Que otorgáis A vuestros estéticos Yankees Super mega chulis Y la cantidad De casos reales Estudios Y demás información Sobre las posibles Desgracias Que ocasionan Que quieres hablar De las sustancias Que quieres que No haya censura En youtube Muy bien Pero Que haya un equilibrio Entre Aspectos positivos Y consecuencias Aquí ya me equivoqué Les pido disculpas No debería haberlo puesto Quizás lo edite ahora Lo que pasa es que Como vais de cabeza A un futuro Donde os vais a poner Más pinchazos Que a un toro Pues os interesa Mirar para otro lado En los ejemplos Que no Os interesan Creo que puse Que no confirman Vuestra idea Y de ahí Que hagáis vanagloria De vuestros semidioses Y solo Os centréis en eso Esto obviamente Es una opinión personal Ahora igual lo edito Y básicamente Y básicamente es eso Creo que ellos Tienen un futuro Muy claro Entonces Simplemente miran Hacia el lado Que confirman su idea No les interesa Mirar a las consecuencias Las personas Tienen que ser libres Sí Claro que sí Pero siempre y cuando Su libertad No afecte a terceros El mensaje mío No es dictatorial Simplemente quiero Concienciar a la gente De que las drogas Son tanto nocivas Individualmente Como al colectivo Porque suelen acarrear Consecuencias colaterales Que sufren otras personas Es que es un problema social El tema de las drogas Si no por ejemplo Mirad el alcohol Que para mí Es la droga Que más consecuencias De manera colateral Acarrea Accidentes de tráfico Violencia Etcétera 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 Para mí el alcohol Seguramente La peor droga En cuanto a consecuencias Colaterales Ahora dirán No Pero es que el problema Es la persona de base No el alcohol Vamos a ver El alcohol Incluso la persona Más cabal del mundo Una vez intoxicada No es consciente De lo que hace En muchas ocasiones Digamos que una persona Bajo los efectos del alcohol Muchas veces Suelen tomar acciones Muy imprudentes Que ponen en riesgo Al colectivo Por eso Una de mis críticas Más feroces Es al gobierno Por esta sustancia Porque no le meten La suficiente mano Que deberían meter A esta droga Que tantos problemas sociales Acarrea Con esto no digo Coartar la libertad De las personas Simplemente Concienciar Concienciar Y educar Hasta la saciedad Para evitar Los máximos problemas Esa es mi postura A ver Luego ocurre también Una cosita Y os voy a poner Ejemplos prácticos Que algunos de ellos Los he vivido En mis propias carnes Esto de la libertad ¿No? Es que es tan relativo Lo de la libertad Yo también debería tener La libertad De salir de fiesta Buscar una velada Estupenda E irme a casa Sin ningún tipo De incidente Ocurre Que tú sales Queriendo pasar Una noche estupenda Pero otra persona Con el uso De su libertad Va de coca Hasta arriba La mandíbula Desencajada Tú has salido A pasarlo bien Él no sé A qué ha salido Ha tomado una decisión Dentro de su libertad Ir hasta arriba De cocaína Adulterando completamente Su comportamiento ¿Dónde está mi libertad De salir Sin ningún problema Si luego me cruzo Con él Me rozo el hombro Sin querer Sin buscar problemas Y ese Subnormal Que va hasta arriba De coca Quiere que nos peguemos O me ataca Literalmente La libertad De él Que se ponga Que se drogue Lo que quiera Sí ¿Y mi libertad De salir E irme a casa Sin ningún incidente ¿Dónde está? A tomar por culo Mi libertad Es que chicos Hay muchos ejemplos prácticos Yo creo que muchas De esas personas Que frivolizan El uso de sustancias No han vivido De muy cerca Los estragos Que ocasionan Las drogas ¿Cómo modifican El comportamiento Cuando tienes la droga La sustancia En el organismo Pero un uso Prolongado De esa sustancia Modifica el comportamiento De una persona De por vida La droga Es muy grave Y es un problema Social muy complejo Del cual No hay que frivolizar Luego Indiferentemente De los problemas Que se pueden poner En muchos casos prácticos También El utilizar sustancias Te puede dar Una ventaja significativa Socialmente hablando Y hace poco En un vídeo Puse un ejemplo De esto Así que Os voy a llevar A ese fragmento Imagínate Que tú vas a un casting Para un contrato De modelo De modelo Y tú vas Al natural Pero hay personas Que van a ese mismo casting A buscar ese trabajo Igual que tú Pero utilizan sustancias Y esas personas Tienen una ventaja Significativa Frente a ti Ahora tú dirás Bueno pues utiliza Tus sustancias Para estar En igualdad De condiciones Pero entonces ¿Qué es lo que ocurre? Que esa persona Te está imponiendo A ti Que O vayas en desventaja Que tengas que tomar Droga Para estar En las mismas condiciones Que él La persona Que utiliza Esa que utiliza Su libertad De tomar drogas Cuando tiene Ventajas sociales Te está imponiendo Y te está coartando En cierto modo Tu libertad Que solo te deja Dos opciones O tomas droga Para estar En igualdad De condiciones O vas Con desventaja Y todo eso Porque el señorcito Le apetece Ir al casting Tomando droga Entonces La persona natural Que no quiere tomarse droga Mirad que situación Se le presenta Entonces Esto daría para otro vídeo Las ventajas sociales Que te puede dar Tomar ese tipo de sustancias Así que nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer al Calvo Team Pinchad ahí Bueno chicos Como siempre os digo Muchas gracias por verme Os mando un saludo Un abrazo Y hasta Luego